¿Es justo que Messi cobre 5.000 veces más que un profesor? ¿Acaso no merecemos cobrar más los profesores? Yo creo que sí, porque los profesores tenéis una gran responsabilidad con la sociedad. Los futbolistas simplemente entretienen. ¡Gracias a todos! Yo creo que es Leo Messi, que nos están presentando todas las camaradas de Juárez. ¡Gracias, Leo! ¡Merci, yo de Messi!